Música Hola a todos chicos bienvenidos Soy Ulessur Bienvenidos a un nuevo video en Pokken Tournament DX Al igual que hicimos Cuando salio a X-Lash Con sus dos amiguitos que eran Mega Recuaza Ni mas ni menos y Mini-Kyu Hoy ha salido Blastoise Y tambien Mega Blastoise Ya que es como esta la otra sinergia El poder por lo tanto como os molo mucho Que os enseñase a X-Lash, Mimikyu y Mega Recuaza Hoy ha salido repito Blastoise, Mega Blastoise, Mew Y Celebi como ayudantes De acuerdo En este caso de Blastoise junto con Blastoise Por lo tanto vamos a hacer dos combates Individuales contra la CPU Tampoco me quiero meter en combate en linea Porque yo ahí tengo mis rankings con Mi Pikacha eléctrica De acuerdo ahí esta la Pikacha De acuerdo que la enmascarada Que me encanta como jugar con ella Y he practicado un poquito Muy poquito con Blastoise Pero creo que va Os va a molar mucho Hay dilema con Blastoise Vamos allá chicos y os cuento Vamos allá el dilema que hay Os cuento Estamos con Blastoise Acaba de salir Repito Aquí estamos A verlo disfrutar A ver que tal Nos parece el Pokémon Yo he practicado un poquito con el Me parece curioso Obviamente Esta claro que no saben si ponerlo Dudo Yo creo mucho eh Le han puesto de potencia Al igual que lo es Charizard Al igual que lo es Seasor Pero yo creo que se habían pensado También hacerlo técnico Porque he jugado un poco con el Y tiene un montón de ataques Que son muy técnicos Que tienen Entre lanzar agua Pulso dragones Pulso umbrío Pistro de agua Tiene rey burbuja Tiene un montón de ataques Que puede ser más técnico Que potencia Pero que pasa Que Blastoise de por si Es un poquito lento Entonces han optado Que sea como Charizard Va también para que sea Que pegue muy fuerte Pero que sea lento Al igual que los Galchon Vale lo mismo Etcétera etcétera Así que chicos Vamos a probar a Blastoise En dos combates Vale Primero voy a combatir Voy a luchar contra los iniciales Contra Charizard Vale Vale vamos allá De acuerdo Para ver el Pokémon Y mirad Los supports que puse anteriormente Fueron Mega Recuaz Y Mimikyu Que lo vimos junto con a X-Lash Y hoy han puesto a Mew Y a Celebi Tengo que reconocer Que el support Mew Me parece bastante bueno Porque pone Aumenta ataque aleatoriamente Más aumenta El indicador de sinergia O sea que te aumenta Ataque lo que sea Y luego Celebi pone Ataque de área imparable Provoca un cambio de fase Al golpear O sea que Celebi estás en una fase Que no te interesa Lo utilizas Y te pasa el modo Eh Modo cerca o modo lejos Una de dos Vale Me gusta Así que vamos a ver A Mew y Celebi también Y vamos a ponerle A Para que esté un poco Igualado A Charizard A Recuaza Juego en equilibrio Por supuesto Así que el mapa Me gustan muchos Una Una sugerencia Creo yo que le podemos dar A Pokken Tournament Es que pongan más mapas Porque vale Que molan mucho Pero podrían meter Otra ventana más De mapas Porque podrían hacer Mapas nuevos ¿No? Vamos a luchar En el Eh Yo creo que queda muy guay Luchar Para que no haya Un poco ¿Qué tal si luchamos En el Stardew Ferrum? No A ver El Venga va La playa Playa Italia Venga vamos allá chicos Primer combate De acuerdo Con Blastoise Para lantear Y el dilema Que no os lo he contado aún Es que decían Que Blastoise Lo habían hecho Muy patilargo Muy con las patas Eh En las que se mantiene De pie Muy largas Yo estaba mirando Screenshots Estaba mirando Los PNGs de él Y es verdad Que lo han hecho Como muy Abierto de patas No sé cómo explicarlo ¿Vale? Voy a elegir a Mew Como primero Pero si lo veis Luego combatiendo No parece tanto ¿Veis? Aquí no parece tanto Pero lo ha hecho Muy espatarrado ¿Vale? Lo que pasa Es lento ¿Vale? Pues tenemos esto Es lento Es Blastoise Es lento Me gusta mucho Algunos ataques Que tiene él Como por ejemplo Mira este Bueno se me deja Me está pegando un palizón Cuando me deje a Charizard Vale Vale Por fin le hice un contra Me gustan muchos ataques De él Es lento ¿Vale? Pero Mira esto me gusta mucho De él Mira Tiene estos ataques No, 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 no Que Charizard Tampoco nos está Esto Bueno no me ha dejado Hacer nada Voy a sacar a Mew Me subo al ataque Y le vamos a contar Esto Eso mola ¿Vale? Pero luego tiene un ataque Que mola mucho Que es Ese no Así me sale No sé si lo voy a matar ya Ahí su ataque Este mola Este mola para acercarse ¡Ah! No me deja hacer nada Vale Este mola para acercarse Bueno no me deja Chicos no me deja Es que enseñar una cosa Mientras que peleo Es un poco Me va a matar Por enseñaros lo que Lo que iba a hacer De cerca me ha ganado La primera ronda Vale espérate Vamos allá ¿Vale? Vamos allá porque Esto no puede ser Primero Vamos a reventarlo ¿De acuerdo? Mira Iba a acercarme así Bueno él sí Yo también Me iba a acercar así ¿Vale? Que esto es un buen acercamiento Porque es muy lento Y ese mola para acercarse ¿Vale? Luego tiene La hidro bomba Que es este El rayo buruja Que es esto Vamos a tirar Vamos a cambiar de fase Con Celebi A ver Celebi Sí le da ¡Uh! Mola, mola Celebi Vamos con Mega Blastoise Que también mola mucho Y esto el combo que tiene Mira, 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 mira Eso mola mucho ¿Vale? Y tengo un ataque Que es con la X Es E Vale, lo voy a hacer Lo voy a hacer De hecho lo voy a ganar así ¡No! Así no Tiene un ataque muy guapo Blastoise Que es Que le pega como un Como un hidro bomba Hacia arriba ¿Vale? Como agua Lo lanza así lateralmente Y cuando sube Está en el aire Le mete esa hidro bomba ¿Vale? Que está bastante guapo ese combo Vale, voy a acercarme ahora Voy a tirar esto Ese es el pistola de agua Solamente ¿Vale? Y luego está Arriba Eso es Vale, bien Ese es el golpe Chicos, que os enseñaros Lo tengo que hacer No voy a parar hasta que lo haga Este Golpe y a la hidro bomba ¡Oh, eh! Ahí sí que ha molado ¿Vale? Vamos a tirar burbujitas Por si lo atrapan Vale, eso que mentira es Miu Y vamos a hacer el agarre Para que lo veáis también Aunque va a hacer el autocombate más Ven aquí, ven Tiene un agarre también Que... ¡No! Me he equivocado Hacia la izquierda A la A Tiene un agarre Tiene doble agarre ¿Vale? Tiene un agarre suyo Que es como siempre Los dos botones A la X, a la Y, a la B Y tiene Otra agarre Que es como Lo hace Chandler O lo que hace Death to Die ¿No? Que agarra Nos han mandado bastante puntuación Creo yo ¡Chicos! Combate acuático ¿Vale? Combate a... Casi me saco un ojo ¡Combate acuático! Ahí viene, ahí viene A ver cómo aparece ahora Empolio ni se mueve Se queda ahí Inerte Como un muñeco Blastoise dentro del cabarazón Adelante ¡Blastoise! Es que las patas Yo los he hecho rectos las patas No en forma de L Empezamos con Miu Vale A por Empolio Voy a acercarme por arriba Por aquí arriba Y me corta Genial Está estupendo Como vos he empezado Otra vez Es que Empolio mola, eh Empolio me parece mejor que Blastoise Por ejemplo, ¿ves? A mí Empolio me parece mejor que Blastoise En cuanto a... Lo han hecho mejor para mí Eso mola Ese como está guapo Este también está bien Y... Ese es el agarre, chicos Que te quiero enseñar Este es... Vale, ya, eh Empolio Nada, no hay manera de agarrarlo, eh A Empolio no hay manera de agarrarlo, chicos No hay manera Os lo digo en serio No hay manera de agarrar a Empolio No, no me deja No, no, no El Polio está on fire, chicos No hay manera de darle a Empolio, eh Tranquilos Vamos a remontar Blastoise Vamos a remontar este combate, hombre No se puede quedar así Primero, cámbeme de fase Que esta no me gusta Blastoise es el mejor de cerca, obviamente Vale, que de lejos Porque es de potencia Vamos a hacer Mega Blastoise Vamos a tirar un par de cañones Uf, Empolio también Un par de cañones Vale Bien Buen el combo ahí Entramos corriendo hacia... Ya Bien Vale, vamos a hacer el combo de ultra... No, me lo como Ñam, ñam ¿Ahora habéis visto el ataque ultra de él? Ahora os lo enseño, ¿vale? Este es el de Empolio De acuerdo, se lo veis también Me molan un montón Creo que me va a quitar la... La forma A ver Si no me quedo a nada A ver si se lo podemos devolver Rápido Rápido, rápido, rápido Vale Se lo come Se lo come, chicos Y creo que ganamos, ¿eh? En la ronda Guau, mola este combate acuático, ¿no? Entre Empolio y... Y Blastoise Guau ¡Vamos, vamos Blastoise! ¡No! Vamos a meter golpe de impulso No, el ataque dragón Vale Vale, dragón Dragón No me deja, tío No me deja Nada, tío No hay manera de agarrar a Empolio A ver si... ¡Ahora lo agarré! Porque lo veáis también El agarre está guapo, ¿eh? De Blastoise Hay que reconocer que el agarre mola Bien Vale, Blastoise Podemos remontar Se puede Blastoise Se puede Aguanta, ¿vale? Aguanta, patitas Vale, vamos con Mew Vale Y los... Los asiliares Que es Mew Vamos a invocarlo ya Sube mucho ataque Mucho, mucho ataque, chicos ¡No! ¡Que te caía encima! Por arriba, por arriba, por arriba Empolio pega... Vale, estoy protegiéndome bien Como me de flipo, ¿eh? No me ha dado, no me ha dado, no me ha dado Menos mal que no me ha dado No me deja, chicos No me deja moverme Empolio está on fire No me puedo mover con él No hay manera de moverse con él, ¿eh? ¿En serio? ¡Madre mía, tío! Empolio en esta ronda De verdad Casi me va a hacer un perfecto No me puedo mover No me puedo mover Como sea que no es un Pokémon que yo manejo, ¿eh? Ni Blastoise Ni Empolio Ni nada Bueno, en serio No va a ganar este No va a ganar este Empolio No, hombre Blastoise, por favor Reacciona, ¿eh? Vamos Vamos Venga, Blastoise Más ataque Vamos, chicos Vamos a ganar Y... No, Mimikyu No, Mimikyu No, que me voy a ganar ¡Ah, Dios! Mimikyu Me la corté, tío ¡Vamos! ¡Vamos, Blastoise! Menos mal, chicos Menos mal Por favor Casi Empolio Me revienta ¡Madre mía! Está guapo En serio Me gusta Madre mía No lo hemos visto, ¿eh? No lo hemos visto ¡Chicos! Ahí tenéis A Mega Blastoise Como nuevo Pokémon En Pokémon Turnamente De X A mí me gusta Reconozco que me mola ¿Vale? Me mola Blastoise Me gusta más incluso que... Que un poquito más Que Charizard Pero Es verdad Que las patas Como he estado viendo Las patas son un poco extrañas No lo voy a negar ¿Vale? Es una forma un poco extraña Igualmente, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Presentación De Blastoise Igual que hicimos De exhibición Igual que hicimos Con Aegislash Espero que dejéis Un buen like Para que cada persona Que salga nuevo aquí Os lo traiga Para que lo podáis Ver y disfrutar Y quiero que me digáis Abajo en los comentarios Que opináis De... De Blastoise Os mola más Blastoise De los últimos Os mola más Aegislash Que por cierto Que me haya visto El vídeo de Aegislash Al final de este vídeo Lo enlazaré Para que podáis verlo ¿Vale? Aegislash también Come mi Q Y me garricuaza Chicos Besazos Enormes Nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Dejadme un buen like Por favor Un like Y una suscripción ¿Vale? Se os mola mucho contenido ¡Chao chicos! ¡Chao chicos!